Hola, bienvenidos a este nuevo teclado político. Ay, qué alegría volver al trabajo, pero no crean que me enloquecí. Yo soy fiel creyente de las palabras del negrito del batey. Perdón, no sé qué me pasa, era una broma. Bueno, a lo que vinimos. Como dijo el dermatólogo Algrano, hoy quiero que hablemos de las riñas en las fiestas. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Round one, fight! ¡Anulke! ¡Round two, fight! Me parece espantoso. Y hablando de rumbas, les cuento. Este diciembre me la pasé de rumba en rumba. Pero nada como la del conejo. Ahí estaba yo. ¿Sí me vieron? Estaba ahí bailando con un guerrillero desarmado, divino. Pero antes ya había bailado con un funcionario de la ONU. Espero que me hayan distinguido. ¿No? Bueno, ahí va otra vez. Nada, bueno, ni modos. ¿Qué fiesta tan buena, oiga? ¿Qué gente tan amable, tan querida? ¿Qué alegría de las mujeres guerrilleras? Divina chinita, Soli. ¿Qué orgullo de partir con esta nueva juventud campesina? Nada que ver con esas peloteras a machetazo limpio de las cantinas de pueblo. No, señor. Esas que me recuerdan a Camilo Jiménez. Es un poeta paisa que escribió recordando a Río Gómez, al caballero gaucho y otros artistas de la música popular colombiana. Ese poema describe a la perfección las cosas que ocurren en las cantinas colombianas. La voz delgadita y en falsete del caballero, los ojos cerrados y el ceño fruncido del tipo de bigote, botas y manos agarrando la copa, el que tiene la cabeza sobre la mesa, desde hace horas la levanta y tumba, una de las 30 botellas de cervezas que tiene al lado. Huele a orines. Aquellos están que se fajan a machete. ¡Ay, el conejo! Esa sí era una fiesta. Una pachanga sabrosa, divertida. Todos y todas disfrutando de una nueva cultura, de la cultura de la paz y la convivencia. Y por supuesto, yo no me la podía perder. Fui testigo de un acontecimiento histórico. Y luego, el escándalo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué hipócritas, fariseos! Y que conste que soy atea, pero el dicho cristiano viene como anillo al dedo. En esas estamos. ¡Qué cosa! Empecé alegre, pero otra vez termino acongojada. Es que con semejante escándalo fariseo, cualquiera se enoja. Con tanto San Antoñito paisa, doble moral, puritano. Recomiendo, para que avancemos en la discusión de los viejos, tratando de aplastar lo nuevo, San Antoñito, el cuento de Tomás Carrasquilla. Claro que los rezanderos no son solo paisas. No, señor. ¿Qué tal el santandereano de los doñes? ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! Termino recordando el modo como Don Tomás los describía. Tan bello ese modo de rezar con sus ojos cerrados. La unción de esa criatura con sus carnitas, diría Uribe. Es una cosa que edifica. Esa sonrisa de humildad y mansedumbre, si hasta en el caminado se le ve la santidad. Hola, pavo es lo que son. No olviden visitar mi canal en YouTube y escribirme a mi cuenta de Twitter. Gracias. Gracias.